qué tal amigos de youtube cómo están soy yo su amigo Efra y bueno hoy les traigo un vídeo en el cual vamos a solucionar el error cuando quieres cambiarle el nombre a alguna carpeta o algún archivo y te tira que necesitas permisos por ejemplo de Truster Installer o de cualquier otra cosa en este caso vamos a trabajar el mismo disco duro en el que hicimos procedimiento para desbloquear windows el método alternativo ya que para hacer esos pasos pues a mí me tiraba ese error al querer cambiarle el nombre a reset o a cmd la copia entonces me di a la tarea de buscar y bueno si tú tienes también ese error este para hacer eso bueno la solución es pues agregar tu usuario no en este caso pues pueden ser dos métodos uno bueno dos métodos en uno mismo no pero vamos a checar por ejemplo vamos a buscar una carpeta como por ejemplo esta la primerita supongamos que tú quieres cambiar a nombre o sea esto es esto esto sirve tanto para cambiar como para eliminar por ejemplo tu agregas uno y nos tira este error no tú dirás bueno pero es que tú eres Efra porque no te deja bueno porque no tengo yo los ese perfil no tiene los permisos necesarios para poder hacer o realizar esa acción como estoy diciendo bueno lo único que tienes que hacer por ejemplo si tienes tú más archivos y te da flojera hacer uno por uno lo que puedes hacer es irte aquí a la carpeta propiedades seguridad y como ves pues solamente es su método el primero de hacer editar y pues como ves no te da permiso no de de puedes permitir o de negar las estas opciones si te sale a ti o sea si te permite hacemos hacer esto solamente le das a tu usuario en control total tu usuario control total no pero si es en este caso tienes que irte aquí opciones avanzadas aquí en propietario te das a cambiar y puedes probar esto comprobando si no te aparece nada pones opciones avanzadas te va a hacer buscar ahora y pues en mi caso mi perfil original o lo que hay que controlar la computadora es este le das en aceptar aceptar le pones aquí le das a aplicar le das a aceptar aceptar y aceptar dos otra vez te reglas aquí propiedades seguridad intentas otra vez esto y como ves ya da chance ya te permite modificar esto porque ya eres tú el que está controlando todo no de la computadora entonces por ejemplo pues aquí todo todo podríamos si te sale si te sigues tirando esto pues igual le permites todo puedes puedes poner en todos no vas a aplicar y aceptar y aceptar y ahora te regresas aquí por ejemplo como te repito quieres cambiar el nombre le das uno y ya no te tiene que tirar el error no bueno eso es todo espero que te funcione es un vídeo muy rápido pero yo sé que a muchas personas les va a funcionar y bueno nos vemos en el próximo vídeo si te te gusta ya sabes dale like compártelo y suscríbete a mi canal para ver más vídeos así y si tienes alguna duda o alguna sugerencia de vídeos pues no no te preocupes pues ya sea que me lo dejes en los comentarios o me lo puedes mandar por mensaje privado o también puedes seguirme en mis redes sociales que es nada más facebook twitter pero ahí estamos nos vemos en el próximo vídeo y adiós